Bueno, pues sigamos adelante con el de las iglesias católica y ortodoxa en México y la oportunidad que el protestantismo y precisamente el comunismo están aprovechando. Bueno, pues aquí sí es un problema que hemos tenido. Yo creo que cada vez más notorio de parte de la iglesia. Yo creo que a partir de 1929, cuando se firman los acuerdos de paz entre el gobierno y la iglesia, quedó una sensación dentro de la cúpula o de la jerarquía católica de ya no o de tratar de evitar a toda la iglesia. Toda costa cualquier confrontación o enfrentamiento con el gobierno. El gobierno también, pero pues al final de cuentas el gobierno pues tenía el sartén por el mango y la iglesia yo creo que optó por un silencio tratando de evitar cualquier clase de confrontación o conflicto. Esto se vio pues a lo largo de todo el siglo XX. Quizá cuando volvió la iglesia un poco a hablar de manera un poco más abierta es a partir de Juan Pablo II cuando pues Juan Pablo venía aquí a México y pues por el protagonismo que tuvo a nivel mundial. Como que alentó a la iglesia a tomar de nueva cuenta ciertos temas de la agenda que pues habían evitado o que tocaban solamente en los este de manera discreta en los sermones, pero ya lo tomaron como una defensa más clara. Por ejemplo, la defensa de la vida y algunos temas en los que la iglesia sabía que no podían negociar con el gobierno una agenda de muerte condenando los anticonceptivos, la política de despoblación. Esto que ya estuvimos mencionando al principio. Esto fue por el yo creo que por el valor que les infundió la postura muy clara de Juan Pablo II a la mejor equivocada en otras cosas, pero en este sentido sí combatiendo clara y abiertamente así tal cual y la agenda de despoblación en algunas otras cosas. Como ya dije, pues quizá uno podría pensar que se pudo haber hecho mejor o más o lo que sea, pero bueno, en esta parte sí quedó creo que asentado y yo creo que a partir de que llega y además digo con el asesinato del carnal Posadas Ocampo, yo creo que vino también otro momento en el que la iglesia volvió otra vez a levantar la voz para señalar la corrupción del gobierno. Bueno, y ahí empezó una una subida de la voz o de la presión ya de parte de la iglesia hacia el gobierno porque revivieron muchos de esos capítulos muy dolorosos de la guerra de 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 la guerra de de la guerra cristera. Y luego, cuando viene toda la canonización y beatificación y bueno, beatificación y canonización posterior de los santos mártires cristeros, yo creo que esto para el gobierno fue una afrenta que le cayó como balde de agua fría y trató yo que en la medida de lo posible de impedirlo, porque obviamente estaban llevándose a los altares a víctimas del gobierno del mismo gobierno que estaba todavía vigente, porque si esto lo hubiera pasado en tiempos del PAN, el PAN hubiera podido decir bueno, pues sí, fueron víctimas de lo que fue el PRI, pero acá estábamos hablando de que era el PRI el que le tocó ser testigo, o sea, con Ernesto Zedillo de que los y después con Fox, no? Pero pero al principio todo el trámite se llevó a cabo en tiempos de Zedillo y esto yo creo que volvió a a levantar un poco la voz de la iglesia o a volverla a ser un protagonista señalando ciertas cosas y ha venido dando estos chispazos cuando tenía todavía la voz el cardenal Don Juan Sandoval, me refiero a que él estaba como al frente de la arquidiócesis de Guadalajara, pues era yo creo que la voz más más contundente que había para señalar los errores del gobierno y había otros que se hacían eco de ello y lo respaldaban. Cuando él ya dejó de tener este cargo, pues él siguió hablando de todos modos, pero ya su voz ya no tenía el mismo impacto, por supuesto, y yo creo que a partir de que de 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 que él deja este cargo, la voz del episcopado mexicano, es decir, de los pastores, se ha venido como apagando cada vez más y ha habido voces esporádicas que han señalado problemas locales. Por ejemplo, ahorita el secretario general de la del episcopado mexicano, que es el obispo de Cuernavaca, pues ha sido un duro crítico al gobierno, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco y ha señalado muchas de las atrocidades del gobierno. El obispo actual de Apatzingán en Michoacán también ha sido una voz muy contundente señalando los errores y las complicidades incluso del gobernador con el crimen organizado. Y hay algunos otros obispos que han señalado en ese sentido, pero no ha sido la voz generalizada de la iglesia. Es decir, yo creo que conforme la iglesia ha ido dejando de ser esa voz de señalar y de denunciar, que es parte de su labor, el anuncio y la denuncia. El mal ha ido tomando o llenando esos espacios que la iglesia ha ido dejando. Y a partir del 2013, ya en particular, cuando entra a tomar el control de las riendas de la iglesia, Jorge Mario Bergoglio, pues yo creo que ya se vino todo esto para abajo porque él entró a impulsar esta agenda de globalización y de destrucción que estuvimos mencionando a lo largo del programa. Él encarna todo lo contrario a lo que denunció Juan Pablo II y Benedicto XVI. Él es el papa del nuevo orden mundial. Él encarna todas estas ideas tan destructivas y perniciosas que la iglesia tanto ha condenado y él ahora se ha convertido en su principal aliado. Él ha tenido ahí recibido como grandes personajes a la familia Clinton que han hecho tanto por el aborto, a los Rothschild, a la gente ligada a los Rockefeller, a la gente ligada a Soros. O sea, a lo peor y a los principales enemigos de la iglesia los ha tratado como amigos y aliados. Eso creo que nos debe dejar muy en claro cuál es la postura actual, no de toda la iglesia, pero cuando menos sí de la jerarquía o al menos del hombre que ostenta el mayor grado de poder dentro de la iglesia. Y bueno, obviamente la iglesia como institución, al plegarse hacia la agenda de globalización, pues por supuesto que ha arrastrado al mundo o a gran parte del mundo a su error, con su error. Y ahorita por eso hemos visto que la agenda en estos 10 años que tiene Bergoglio en el Vaticano, pues ha avanzado como nunca antes porque ha tenido al mejor aliado. Este hombre que ha servido de portavoz de las peores causas y que ahora está totalmente comprometido con la agenda de la masonería. Por eso le dedicó incluso hasta una encíclica para exaltar los valores o los principios mazónicos, con esa famosa Fratelli Tutti, donde él habla de esos valores donde ya no está hablando en términos o en el lenguaje propio de un papa, de un pontífice, ya ni siquiera de un, olvídate de eso ya, ni siquiera de un obispo católico, ni siquiera de un sacerdote de pueblo, simplemente él está hablando como un hombre de empresa, como un hombre de instituciones mundiales donde Dios no tiene cabida, y todo es parte de la hermandad universal. Y me recuerdo un poco al poema de Schiller, la oda a la alegría, un poema que todo el mundo ha celebrado, como el problema de la hermandad, etcétera, pero no hay que olvidar que Schiller era mason y él omite en su oda, que todo el mundo le celebra tanto, pues mencionar que hay un dios que ordena todo y aquí toda la hermandad y toda la bondad proviene del mismo ser humano y entonces ahí queda totalmente incompleta esta, por muy buena que pueda ser esta labor de tratar de hermanar a todos, pero pues si son hermanos es porque tienen un padre en común, si no, no podrían ser hermanos. Aquí el problema es que todos se hermanan y sacan de la ecuación al padre, entonces acá con Bergoglio pasa lo mismo y yo creo que ese es el problema que tenemos actualmente en la iglesia. Ahorita debería ser la voz que debería estar marcando mucho más, de manera mucho más contundente, cuando menos aquí en México, todos los desastres que están sucediendo, pues ahí en Ciudad Juárez precisamente estuvo de obispo auxiliar y luego titular el cardenal Don Juan Sandovaliñegas antes de ser nombrado arzobispo de Guadalajara. Allá le tocó él vivir una realidad muy diferente a lo que había vivido aquí en Guadalajara cuando había sido rector del seminario y yo creo que allá su voz también se escuchó de manera contundente. Ahí en Ciudad Juárez estuvo Bergoglio también, o sea, curiosamente escogió ir a esa ciudad para tener un encuentro fronterizo y bueno, pues vino también, cuando vino, vino a exaltar todas esas figuras que habían ya sido arrojadas al basurero de la historia, como Samuel Ruiz, condenado en su tiempo por Juan Pablo II y que él vino a sacar del basurero de la historia para ponerlo como ejemplo a todos los obispos mexicanos. Así que yo creo que el decaimiento de la labor de la Iglesia de denunciar y denunciar, pues se nota en toda esta falta de espiritualidad, en este vacío espiritual que hay en la sociedad mexicana. Esta infestación demoníaca no hubiera sido posible si la Iglesia hubiera cumplido con su papel. El mal como es su labor y su lucha en las oportunidades que la Iglesia les ha presentado. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, no tengo yo elementos como para saber cuál es la situación en la que se encuentran, pero pues yo creo que tienen una ventana de oportunidad. El problema que yo veo es que pues tienen un margen de impacto pues mucho más reducido y las sectas también aprovechan esta oportunidad que ha dejado la Iglesia para ir ganando estos espacios. Aquí en Guadalajara tenemos la sede de una de las sectas más perniciosas que es la Luz del Mundo, cuyo líder está justamente preso en Estados Unidos por abuso sexual y aquí se cuentan por decenas, si no es que miles, casos de abusos sexuales a menores, desde el abuelo, el padre y ahora este que está preso en Estados Unidos. Y curiosamente esta secta pues ha sido una aliada histórica del PRI y ahora es aliada de Morena. Es decir, pues ellos se juntan, como dice, Dios los hace y ellos se juntan. Aquí el asunto es que las peores causas pues siempre van de la mano. Por eso yo creo que aquí la Iglesia ha dejado de cumplir una labor fundamental en perjuicio de la sociedad y pues no sé hasta qué punto, pero mientras tengamos a un líder en la Iglesia, o un supuesto líder que va por el camino equivocado, pues ha habido algunas voces de algunos cardenales que se han manifestado en contra y que han denunciado, pero pues es mucho más fácil decir, no, pues tú estás equivocado a creer que el que tiene el poder completo pues se puede equivocarnos. Desgraciadamente estamos en esa disyuntiva. Dice el señor Obrador que para él el único Papa válido es Jorge Mario Bergoglio Sibori. ¿Por qué? Porque para él, lo dijo esta semana, don Miguel, no recuerdo si fue el martes para ser más exacto, porque para él Benedicto XVI y Juan Pablo II responden a intereses conservadores y nada para el pueblo. No sé si escuchó usted ese comentario en la mañanera. Pues no lo escuché, pero me imagino que se refiere a cuando puso el video, yo creo, me imagino que es de Javier Milei, de que él se lanzó directamente a criticar a Bergoglio y me imagino, yo supe que esta semana puso ese video Obrador y me imagino que por eso salió a defender. Y López Obrador, pues claro, él dice que la única autoridad que reconoce en la iglesia pues es a Bergoglio y es lógico porque son igual de comunistas, son igual de rojos los dos, de hecho los dos son muy parecidos. Yo tengo algún video por ahí o varios dedicados a analizar la personalidad de ambos, poniéndolos en paralelo y la verdad es que López Obrador y Bergoglio son muy parecidos hasta en su vulgaridad. son demasiado corrientes y demasiado ordinarios y han destruido las instituciones que les ha tocado encabezar, han hecho el mismo daño y proceden con los mismos, con el mismo manual porque los dos obedecen a la misma ideología comunista, ¿no? Se te entera. No es santo de mi devoción, mi ley, pero si no mal recuerdo hasta dijo que era un servidor del demonio Jorge Mario. Sí, por supuesto, yo también dije eso mismo hace rato en un programa semanal que tengo con un amigo que está en Texas y yo dije, yo con mi ley lo considero y ya dije pues lo que pienso de él, que es una persona que no está muy bien de sus facultades, pero dije yo, cuando menos en esa parte que dijo de Bergoglio, yo suscribo cada una de sus palabras porque coincido plenamente con lo que dijo, solamente en eso. Se tiran, no sé si han visto sus videos, sus redes. Sí, como no, claro, así es. Es severamente cuestionado de que pues es una persona que ya se quedó en los ochentas, lo cual es falso, al contrario. Él mismo reconoce, ¿no? Que a lo mejor le faltó ser párroco, pero no obstante, ese detalle pues aquí, al menos en Juárez, los que somos de acá del norte, créanme que le tocó una época difícil cuando empezaban los, bueno, voy a tener que editar el video, los videos, cuando empezaba esto de el satanismo aquí en Juárez, sabemos que hay grupos políticos que lo ejercían, que eran sacrificios, lamentablemente, no se publicaba tal cual. Sí, pues fue de las voces que señalaron esto y que yo creo que de los primeros que visibilizó esta situación terrible, ¿no? Que se dio allá en Juárez, que ahorita desgraciadamente ya se generalizó en todo el país y ahorita ya todo el país se ha convertido en una terrible, en una tremenda fosa en todos lados donde escarban, pues van a salir desgraciadamente restos humanos y él fue de los primeros que denunció esta situación tremenda y por supuesto que él ha tenido una oportunidad de ver pues a lo largo de su vida cómo la iglesia y México pues han ido cambiando y cómo han ido perdiendo terreno la iglesia respecto a la influencia que tenía sobre la conciencia de la gente y eso se nota precisamente en el incremento de la delincuencia, de la maldad, de la perversidad porque la iglesia cuando cumplía su labor, su papel, la sociedad se contenía de muchas cosas, no es que no estuviera latente ahí pero se contenía y ahora que ya no tienen ese freno y casi casi incluso tienen un incentivo de parte de la iglesia para ir al pecado, pues la sociedad se ha desbarrancado, ¿no? ¿Por qué cree usted entonces que la postura de ambas iglesias católica y ortodoxa que al final de cuentas es la misma, es la misma raíz? Mal haría yo en negarlo, al contrario, sabemos de dónde venimos. ¿Por qué considera usted que la iglesia de Cristo está entonces en este papel de por una parte callarme, por otra parte adaptarme a lo que me conviene, es decir, al modernismo, a la economía? ¿Por qué considera usted, Miguel? Bueno, porque yo me imagino y eso lo he creído desde hace mucho tiempo, es lógico que la iglesia católica, no importa cuál sea su ramificación, porque efectivamente la iglesia, y hay que distinguir para la gente que haga favor de ver este video, yo me refiero a la iglesia a la que usted pertenece como iglesia, igual que me refiero a la iglesia católica como iglesia, a diferencia de las sectas que no son iglesias, ¿cuál es la diferencia y por qué se le llama iglesias a unas y otras no? Las iglesias son las que fueron fundadas por los apóstoles en diferentes lugares, en Antioquía, en Jerusalén, en otras partes, pero las sectas pues obviamente no fueron fundadas por apóstoles, no merecen el título de iglesia, por eso a las iglesias ortodoxas se les refiere como iglesias, con toda la legitimidad, aunque tengan su propio, su propia cabeza, su propio patriarca, pero bueno, ese es tema aparte. Yo creo que, y es lógico pensar que si el demonio es el principal enemigo de Dios, por supuesto que va a tratar de destruir lo más querido por Dios. ¿Qué es lo más querido por Dios? Pues su iglesia, su resto fiel, su familia. Entonces, los ataques del demonio se han centrado no con los judíos, no con los protestantes, no con los musulmanes, porque ellos ya los tiene en la bolsa, porque ellos solitos fueron a caer en el error. Sus ataques están centrados en la iglesia católica, porque se ve que ahí está la presencia real de Cristo, de Dios, en los sacramentos. Es la única donde está presente Dios directamente. Entonces, desde siempre, la iglesia ha sufrido los ataques y la mejor manera de destruir siempre ha sido la infiltración, es decir, atacarla, destruirla desde dentro, porque desde fuera siempre se ha convertido en un bastión, en una barrera infranqueable normalmente. Por eso es mejor tratar de escarbar por debajo y meterse y desde adentro tratar de destruirla. Esta etapa final de la iglesia que estamos viviendo actualmente, o de las iglesias, es la consecuencia de esta infiltración que ya tiene muchas décadas, donde efectivamente el modernismo, como la humedad, se fue metiendo poco a poco y ahora las consecuencias las estamos viendo en la relativización de todo, donde ya es aceptable o tolerable cosas que antes era impensable que se hubieran tolerado o sí, pues básicamente tolerado muchas acciones que ahorita las iglesias pueden ver como algo normal cuando antes era totalmente reprobable. Esa es la parte donde la iglesia pues ha bajado la guardia y evidentemente el demonio la ha golpeado porque como en el box pues quien no se protege de los golpes del enemigo pues es noqueado y aquí le pasó eso a la iglesia. Entonces yo creo que es lógico, confirma además que la iglesia de Cristo, la iglesia católica ya sea ortodoxa o latina es la iglesia legítima de Dios, la única y por eso es la que recibe todos los ataques del demonio y por eso ha sido infiltrada y desgraciadamente pues estamos viendo las consecuencias de ello, por eso nos podría resultar como lo es pues extraño y hasta contradictorio que pues ahora se permitan y toleren cosas que antes eran simplemente inaceptables, hay un video Miguel que le compartí también para sus seguidores de su canal en donde hacemos un compendio de en qué nos parecemos y en qué somos diferentes la iglesia católica y ortodoxa en México pero es increíble los dos últimos o tres videos me parece que hacemos en ese colaje con sombra a la casa del señor ya no estarán pisando nuestros pies con sombra a la esquina del señor y y cuando lo y te que te lo por ay por o ¿Niños? ¿Niños? ¡Échale más amoroso! Nos desea cantar el ejercicio. Para que la gente venga a entretenerse. Cristo no es entretenimiento. Cristo, repito, es esto, el rosario. De lo problema que tenemos en la iglesia, porque muchos sacerdotes ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque si creyeran y temieran, tuvieran el temor de Dios, no miedo a Dios, el temor de Dios, no harían estas cosas. Pero si las hacen es porque ya no creen, porque ya no lo respetan, porque lo consideran. Y esto a lo mejor a muchos les va a escandalizar esto que voy a decir, pero es real. Consideran a Dios como inferior. ¿Por qué? Porque si lo consideraran superior, le darían el respeto y la dignidad que tiene. Nadie se pondría a bailar y a ser payasado. Esos sacerdotes que hacen ese tipo de cosas, no tomarían a su obispo, cargarlo en brazos y lo usarían como un monigote. No lo harían, no se atreverían a hacerlo, porque le tienen... Es una figura de respeto, supuestamente, de temor incluso. Mucho menos lo harían con un cardenal. Y ya no dijéramos con el Papa el que fuera. Pero sí lo pueden hacer con el cuerpo de Cristo. Lo pueden hacer... No se podrían hacer estas payasadas delante de su obispo, ni delante de un cardenal, ni del Papa. Pero sí lo hacen delante de Cristo, que está ahí presente en la Eucaristía. ¿Qué significa? Que lo consideran algo inferior, de lo cual se pueden burlar sin que haya una consecuencia. Y si piensan eso es porque no creen realmente que Dios está presente ahí. Porque si creyeran que está presente, sabrían que cada acto tiene una consecuencia. La tendrá aquí. Y si aparentemente aquí no la tuviéramos, va a verla en el otro mundo. Pero nada se va a quedar sin pagar en este mundo. O sea, tanto las acciones buenas se van a pagar y recompensar, como las acciones malas se van a pagar. Entonces, yo me imagino que parte del problema es ese, ¿no? La irreverencia es porque muchos sacerdotes ya dudan o creen, o no creen más bien, que Cristo está presente en la Eucaristía. Por eso se burlan. Por eso no le guardan el debido respeto. Yo creo que por eso, y me imagino que es un fenómeno que ustedes han visto, no sé si en la Iglesia Ortodoxa, pero me imagino que, aunque no les corresponde directamente, pero me imagino que están enterados que ha habido un crecimiento de las comunidades tradicionalistas dentro del rito latino, de la gente que está harta de estos abusos y de estas locuras a las que nos ha llevado esta renovación supuestamente, este ayornamiento supuesto, ¿no?, del Concilio Vaticano II y todos los abusos que han venido de ahí. Y cada vez más gente busca el refugio de las comunidades tradicionalistas. Cuando menos aquí en Guadalajara esto es un fenómeno que se ha dado de manera exponencial. Y uno ve, por ejemplo, en las misas que se realizan con el rito tridentino, que la mayor parte de los que asisten son jóvenes, que parecería una contradicción, porque uno diría, bueno, pues eso es una reliquia de museo y quienes van a esas liturgias pues deben de ser viejitos de 80 años que les tocó en su infancia la misa de espaldas a la gente antes de que cambiara con el Concilio Vaticano II, pero pues no. Resulta que la mayoría de la gente que va a esta misa tridentina, mucho más respetuosa obviamente, aunque no se entienda entre comillas, pero se sabe que está ahí presente la presencia real de Cristo por la reverencia que le tienen los sacerdotes. La mayoría de los que asisten son gente joven de, digamos, de menos de 50 años para abajo, que no correspondería porque es gente que nunca le tocó vivir la liturgia previa al Concilio Vaticano II. Entonces es un fenómeno donde yo creo que la misma providencia y la iglesia está permitiendo que surjan frutos nuevos, incluso en medio del desierto, porque literalmente están saliendo, está reverdeciendo el desierto en algunas partes. Y esto es como una manera en la que Dios se sigue haciendo presente para darle consuelo a la gente que busca de verdad, de corazón, este regreso al respeto y a la solemnidad que merece el trato a Dios. Yo también me quedo gratamente sorprendido de ver que son los jóvenes quienes la siguen. Aquí en Juárez está muy tachada, pero porque también ha crecido exponencialmente, creo que se llama la comunidad San Pío X, y lo relacionan con los lefebristas. Entonces está muy atacada, pero pues yo lo poco que les he visto, me gusta mucho que siguen la traición de espaldas al pueblo, no porque rechacen al pueblo, sino porque le dan su lugar a Cristo nuestro Señor en el altar. Pero bueno, esto le digo, me sorprende mucho ver eso, cómo los comportamientos son distintos, pero precisamente es la búsqueda de Cristo, de María, de los siete sacramentos. Y para ir concluyendo, Miguel, pues una opinión final suya sobre alguna particularidad. Bueno, pues esto es el, yo creo que digo, es consecuencia. Aquí, bueno, esa comunidad, pues aparentemente está fuera, digamos, de la comunión, en teoría, de la iglesia jerárquica, ¿no? Pero ellos han tratado de mantener y respetar, por supuesto, la tradición, y ellos no han aceptado, por supuesto, las desviaciones del Concilio Vaticano II. Y yo creo que lo importante es ver los frutos que dan estas comunidades, no solamente esta en particular de San Pío X, sino todas las comunidades tradicionalistas que hay dentro de la iglesia en todo el mundo. Muchas de ellas están en comunión con la iglesia. Yo estoy participando como feligres en una comunidad aquí en Guadalajara que sí está en comunión, digamos, con la iglesia, tiene sus papeles en regla, tienen una parroquia del arquidiocesis asignada para esta liturgia, pero ha sido muy perseguida también y señalada, y han tratado de inhibirla. ¿Por qué? Pues porque está dando demasiados frutos y la comunidad está creciendo. Cuando en otras parroquias la mayoría se van vaciando poco a poco, pues ya estaba creciendo y creciendo. Entonces eso es una afrenta para las autoridades eclesiásticas que es como si les echaran en cara que están haciendo mal las cosas porque estas comunidades tradicionalistas están creciendo y dando frutos abundantes y las comunidades normales, por si algo, las diocesanas, pues se van vaciando. Entonces para ellos, para la jerarquía, cuando menos aquí en Guadalajara podría representar como una posición incómoda. Por eso muchos obispos no aceptan, no les dan entrada. Pero como la fraternidad San Pío X, pues digamos que no está sujeta a la jurisdicción de algún obispo en particular, pues ellos pueden abrir misiones en donde quieran. Los obispos han hecho campaña para que la gente no vaya, les dicen es que están excomulgados, es que ellos no están en comunión, es que cosas que no son ciertas, pero que a la gente las asustan y gente de buena fe que podría tener, pues el consuelo de ver o vivir una liturgia bien celebrada, pues se tienen que conformar con las migajas que arrojan los sacerdotes en la misa actual que pues está llena, como ya hemos mencionado, de abusos. Pero quienes no dudan que está la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es una contradicción absoluta y absurda, los que creen plena y absolutamente a toda prueba en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues son los satanistas, que son los que se enfocan en robar hostias para profanarlas. Si no creyeran real y verdaderamente que Cristo está presente en la Eucaristía, pues no lo harían, porque para ellos sería una oblea. Pero pues ellos creen que Cristo está verdaderamente presente y por eso se la roban. O sea, ojalá, digo, esto que voy a decir también puede parecerle escandaloso a muchos, pero ojalá muchos sacerdotes tuvieran la misma fe que tienen los satanistas para creer en la presencia real de Cristo, porque ellos no dudan que está Cristo ahí presente. Por eso la roban para ultrajarla. Pero muchos sacerdotes ya no lo creen. O sea, es algo absurdo, pero desgraciadamente cierto. ¿Les dedican más tiempo al Masterchef? Joaquín Juárez a la lucha libre. Ya son 10 sacerdotes que son luchadores profesionales. No sé si lo sepa. No, no sabía. Varios. De aquí salió Beto Luna, Masterchef nacional. Pero bueno, ellos rendirán cuentas. No nos corresponde a nosotros. Sin embargo, hacer el señalamiento de que ese no es el objetivo del Evangelio, creo yo. Pues claro, no se consagraron para eso. Se supone que consagraron su vida para vivir el Evangelio, como usted dice. Y no para dar un show, un espectáculo, ¿no? Así es. Tuve que compartir una bendición de agua ahí en nuestro canal. Pero tuve que especificar, Miguel, advertencia. Este sacramental, la bendición del agua, no es para objetivos satánicos. Así tuve que poner los satánicos de brujería, hechicería, endulzamiento, porque la gente lo aprovecha, Miguel, para mal. Sí, pues es que desgraciadamente muchos brujos utilizan los objetos sagrados y ellos los convierten en amuletos. Pues es la ignorancia, la perversidad. Y mucha gente que lo cree, además, mucha gente católica, cristiana, creyente, que va con brujos a tratar de resolver sus problemas. En lugar de confiar en la providencia, pues van a entregarse al demonio, porque literalmente es eso, hacen una consagración al demonio de manera ignorante, pero las consecuencias sí son totalmente reales y las van a padecer. Y mucha gente piensa que la sal exorcizada, el aceite exorcizado, lo pueden utilizar como medios de poder. Es decir, dicen, bueno, ya tiene la bendición de un sacerdote, entonces lo vamos a convertir en amuletos para hacer brujerías, hechicerías o todo tipo de encantamientos. Y, pues por supuesto, que esto es como si uno se metiera a una alberca y pone un cable de alta tensión dentro, pues qué es lo que va a pasar, pues que nos va a electrocutar. Eso es exactamente lo que está pasando, porque el agua y la electricidad no se llevan bien, y menos si uno es el canal conductor, pues también un sacramental que se utilice para la brujería y uno lo utiliza, uno es el medio, por supuesto que uno va a recibir todas las descargas de la ira de Dios, por un lado, y de la venganza del demonio por el otro. Entonces uno va a quedar totalmente achicharrado. Muchísimas gracias, Miguel, por su sapiencia, su experiencia, por la labor que hace, por todavía darnos esperanza. Gracias por lo que hace, Miguel. No, muchas gracias a ustedes también por su labor de mantener viva la fe, de continuar la labor evangélica de los apóstoles que nos encomendaron. Y bueno, pues mientras haya todavía una misa válida que se siga ordenando, que se siga celebrando en el mundo, pues estará ahí presente Cristo, cumpliendo esa promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa debe de servirnos también de aliciente para no bajar la guardia. Por supuesto que estamos viviendo el tiempo de la tribulación, estamos viviendo el tiempo donde el demonio parece que se salió con la suya, parece que ganó la batalla, y es exactamente en ese momento de la mayor soberbia, es cuando Dios va a permitir que venga su castigo. En el momento que él se sienta ya, esté en la cúspide de la soberbia, sintiendo que ya derrotó a Dios, es cuando va a permitir que la Virgen, una criatura comparada con el poder que tuvo el demonio cuando fue creado como ángel, y el mayor de todos los ángeles, la Virgen María, una criatura mucho, muy inferior a él, esa es la que le va a pisar la cabeza, y ahí es donde va a venir la humillación más grande, porque esa mujer que ahora ha sido exaltada por encima de los ángeles y de los santos, es la que le va a pisar la cabeza a esa serpiente infernal que se sentía, que había llegado a reinar en el mundo, y que ahora va a ser arrojado al lugar de castigo eterno. Así que esa promesa debe de servirnos de aliciente para no bajar la guardia. Muchísimas gracias, Miguel, y recordar, incluso en la Iglesia Ortodoxa, nuestra mamá María es mínimo nombrada cinco veces por el canon, así nos lo ordenan, en la Iglesia Católica se redujo a una, no sé por qué, pero bueno, mamá María como siempre nos acompaña, y espero que también le siga acompañando en su labor, Miguel, y gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes, un placer estar con ustedes, y ojalá que la gente que haga favor de ver este video pues lo comparta también si les parece adecuado el contenido, y que nos tengan siempre en sus oraciones, por favor. Gracias. Gracias.